La Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, rechaza lo que considera una campaña de descrédito internacional contra el Estado venezolano, producto de los hechos registrados en el país desde el pasado 12 de febrero. A esta hora vamos a hacer un contacto en vivo y directo con nuestra compañera Victoria Joseph. Muy buenas tardes, Victoria, cuéntanos. Hola, Andrina, muy buenas tardes. En efecto, acaba de finalizar esta ruta de prensa la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, quien recordó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla la protesta pacífica. Sin embargo, rechazó lo que considera una campaña de desprestigio a nivel internacional, producto de que a su juicio es un pequeño sector de la población quien busca generar el caos. Pidió que sean responsables en las denuncias y también precisó que, producto de estos hechos violentos que se han registrado en el país, después del 12 de febrero han fallecido 13 personas. Escuchemos el balance. Hasta ahora hay 45 personas privadas de libertad. Nueve de las cuales son funcionarios públicos, como lo dije. Yo quiero hacer un balance también de todas las personas que fueron aprendidas durante estos hechos, cuántas fueron presentadas y cuáles fueron las medidas que sobre ellos recayeron. En total, por estos hechos, al día de ayer, porque este balance es hasta la noche de ayer, los de hoy no los tenemos, 579 personas, de los cuales 529 se les dio medidas cautelares sustitutivas de libertad, es decir, presentación periódica, fianza, lo que a criterio del tribunal consideró. Es decir, que estas personas fueron aprendidas hoy y ya el otro día estaban en libertad. Solamente quedan 45 privadas de libertad. A 5 de ellas se les dio libertad plena, es decir, que no hubo ninguna medida y no tenían nada que ver con los hechos que habían ocurrido en el país. La fiscal Luisa Ortega Díaz también informó que fue creada una comisión para atender todas las denuncias a propósito de los hechos violentos registrados en el país. También recordó que está a la disposición la línea telefónica 0800-FISCA00 para que las personas hagan sus denuncias, ya que a su juicio las denuncias no se pueden hacer a través de los medios de comunicación, sino de las instancias que están creadas para ello. Es la información que nosotros manejamos a esta hora desde la sede del Ministerio Público y con ella retornamos al PASA al estudio.